Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? También estoy muy bien, gracias. Oye, ¿viste la película que te recomendé? Sí, la vi ayer. Me gustó mucho. Fue muy interesante. ¡Qué bueno! A mí también me pareció muy entretenida. Are you using the word muy all the time? Don't worry, even natives do. But if you want to add variety to your Spanish and sound more natural, Paulísima from Spring Spanish is here for you. ¡Empecemos! Número uno. Super. We use this prefix of Latin origin, like in English, to convey a sense of excess or superiority. But, colloquially, we use it as a replacement of muy. I use this a lot, even too much. It's common amongst millennials and younger people. Check out this video where I teach you intergenerational Spanish. ¿Ya probaste este chocolate de Oaxaca? Está súper rico. ¡Oh, está súper delicioso! Número dos. Re. This is another term that means very or really. ¿Ya viste mi nuevo celular? Está re lindo. Sí, está re bueno. Esta palabra la he escuchado más de amigos de Sudamérica, como de Uruguay o de Argentina. Pero también se usa mucho en México. I'd say that in Mexico, some people find re to sound not refined. But I don't care. I use it specially to talk about emotions. Tengo que contratar un seguro y estoy re frustrada. Te entiendo, todos los términos son re confusos. Más adelante, tendremos un diálogo que cubrirá todas las alternativas que vamos a ver en la lección. So, stay until the end. Número tres. Hiper, mega, ultra. I'm putting these three together because they're often used interchangeably. All of them come from Latin and mean super or extremely. Hubo una época en que hiper se puso de moda porque lo decía mucho un personaje de telenovela. Si quieren aprender más sobre español de telenovela, chequen este video. ¡Qué fiesta, amiga! Estuvo hiperincreíble. ¿Verdad que sí? Aunque ahora estoy hipercansada, valió la pena. Lo bueno de estos prefijos es que también se usan en inglés y significan lo mismo. Así que pueden aprenderlos más fácilmente. Tengo un mega problema. ¿Qué pasó? Choqué el auto de papá. ¡Ay, no! Se va a mega enojar. As you can tell, you can use the prefixes not only for adjectives, but also to put emphasis on nouns and even verbs. Este chocolate está ultra delicioso. Te lo ultra dije. Es ultra especial. Artesanal. De Oaxaca. Yo pensé que el chocolate, abuelita, estaba bueno, pero esto me ha dejado impresionadísima. Número cuatro. Isimo, isima. ¿Notaron ese impresionadísima? Isimo or isima is a suffix that you can add to some adjectives to express an extreme degree of something. La comida en este restaurante es bastante buena. A ver, se me antoja. Vamos, la comida se ve buenísima. As you can see, you can add the suffix isimo or isima to some adjectives for emphasis. Número cinco. Demasiado. Demasiado can be translated as too much or excessively. So it really isn't an equivalent to muy. However, people do use it just to say a lot and they don't really mean too much. Bueno, amor. Nos vemos mañana. Hasta mañana, mi rey. Te amo demasiado. Yo también, mi reina. Oye, antes de colgar, estabas viendo tus fotos hoy. Estás demasiado hermosa, mi reina. Continuemos con otro ejemplo de demasiado. Tengo que ir al concierto de Bad Bunny. Amo demasiado su música. No se dice demasiado, Pau. Amas su música. Punto. Demasiado denota exceso, que es algo dañino. Pero es que lo súper archirre que te recontra amo. O sea, lo amo demasiado. Como tú digas. Esta última va a impresionar a tus amigos mexicanos. It comes from an 80s commercial of a ketchup brand. And at some point, we've all either heard it or said it. Check out this video where I teach you more chunks to impress mexicans. Yo les archirre que te recontra sugiero que se suscriban al canal. Y si ya están suscritos, well, tell your friends to subscribe. La comida en este restaurante es bastante buena. Sí, bastante bien. Pero no es el mejor que he probado. Bastante es also used to express quantity in the sense of a lot or enough. Creo que tengo bastante tiempo para terminar este trabajo. Pau. Siempre dices la misma cosa y se te terminan pasando las fechas de entrega. Bastante es a versatile word that can also be used to express agreement or confirmation. Por ejemplo, bastante bien can mean quite right or fairly good. ¿Te parece bien si cambiamos la junta a las seis? Sí, bastante bien. Para mí, bastante suena bastante formal. Número 7. Usar todas en una conversación casual. Lo prometido es deuda. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela. Estoy súper bien. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Estoy re cansada hoy. Trabajé hasta tarde anoche. Ah, entiendo. A veces los lunes son demasiado pesados. Sí, definitivamente. Pero me voy a tomar un café mega fuerte. Creo que eso me va a ayudar. Buena idea. Por cierto, ¿viste la película que te recomendé? Sí, la vi ayer. Estuvo hiper interesante. Qué bueno que te gustó. A mí también me pareció buenísima. Sí, la verdad es que estuvo súper entretenida. Qué bueno que te haya gustado. Sí, muchísimas gracias por recomendármela. Hoy, we've officially elevated your Spanish vocabulary. To continue doing so, check out the next lesson where I'll teach you alternatives to saying de nada.